¡Suscríbete al canal! Bueno, vive directamente de esa fórmula, es un sucesor espiritual, es un homenaje, como queráis llamarlo Es un buen juego, ¿vale? Nos lo vamos a terminar que es bastante cortito, creo que dura unas 3 o 4 horas, ¿vale? Luego tenéis un nuevo episodio de Project Sunvoid, estoy absolutamente viciado a ese juego O sea, anoche me acosté pensando en Project Sunvoid, me he levantado pensando en Project Sunvoid Y quiero exprimirlo a tope, ¿vale? Segundo episodio, me he creado un personaje nuevo, he conseguido sobrevivir mejor, jugar mejor He puesto en práctica algunos consejos que me habéis dicho, en fin Está muy guapa la serie y creo que va a estar increíble, ¿vale? Así que nada, bienvenidos a Repentance, nuevo episodio, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este archivo completo, ¿lo borramos? ¿Te imaginas? Vamos a seguir aquí, ¿no? Vamos a por Dead God en el archivo 2 y luego por el archivo 1 Yo creo, sí, aquí lo que haremos es una random room Espero que no me toque The Lost Que tenemos que... Bueno, debería jugar Grit Lo que creo que Grit lo jugaré fuera de cámara O sea, varias runes de Grit para ir cargando la máquina y sacar el Holy Mantle Porque The Lost sin Holy Mantle igual es un poco... XD, ¿no? Por favor, que no caiga The Lost Madre de Dios, me he puesto nervioso, ¿eh? ¡Me acabo de cagar! Vale, ¿qué tenemos hecho con este? Tenemos hecho corazón, tenemos hecho Isaac Y... poco más Eden Un corazón solo El Compost Diez bombas Tres de daño, tres de Tier Delay Vale, cuidado, que no me caiga algo encima Necesito un corazón extra, ¿eh? ¿Y el tonto este qué hace? ¿Este es el que rebota o algo? Me han tocado dos objetos iniciales bastante putísima mierda Bueno, el Compost no está mal del todo, ¿eh? El Compost no está mal del todo Porque además te multiplican los colegas, ¿sabes? Bueno, los colegas Ah, que se tira pedos el tonto ese Gracias Bueno, eso ha sido... Eso ha sido muy injusto, ¿eh? ¿Qué me puedo llevar aquí? Me gustaría poder llevarme el Mr. Me, ¿eh? Me encantaría poder llevarme el Mr. Me Voy a poner una bomba aquí Otra bomba aquí Nada, oye No hay suerte Ta, 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 ta Ta, ta, ta Hi, priestess A ver, podemos utilizar esto Aquí, por ejemplo Vale Maravilloso Joder, más bombas Eh, roca marcada Dame Small Rock El cupón, papi Uf, uf, uf Vale Perdón Aplicamos efectos de impacto con las lágrimas, ¿no? Me gusta mucho la galleta, ¿eh? Está muy rota Vale, ¿cómo acabamos de arreglar esta run? O sea, de la nada Vale, te voy a utilizar el cupón en la tienda Porque me podría llevar Pay2Play, por ejemplo O Mr. Me Vale Así que ya lo tenemos desbloqueado, ¿no? Y podemos intentar robarnos esto Bien Espérate, vamos a hacer esto Uf Eso me lo puedo llevar con dinero, ¿eh? Y luego intentar robarme el corazón Vale, vale, vale Prefiero el cupón Prefiero el cupón o Mr. Me Es que Mr. Me te puede robar o no El cupón te lo da 100%, lo que pasa es, claro Igual te da En la sala del demonio Igual te da el que no quieres ¿Sabes lo que te quiero decir? No te puede garantizar el que tú quieres llevarte De todas formas, vaya locura el primer piso, ¿no? Vea mi maxeo bonito Ay, quería empujarla Pero bueno, ha sido muy lento Vale, cuidado con esto que escupen veneno Oye, la bola esta cuando tiraba el pedo Cuando chocaba con un enemigo, ¿no? Vale, revienta Oh, las dos monedas que necesitaba, bebé Lo que pasa es que, un momento Un momento, gente Un momento, he dicho Vamos a darle a esto Eh, Hive Mine Con el Compost Igual es muchísimo mejor que el cupón Así que, claro, el cupón me permite llevarme Pactos del demonio ¿Sabéis? Convierte pickups en moscas azules o arañas Duplica las que tienes Y desaparecerá una mosca azul o araña Cuando no hay ningún pickup que transformar Entonces Compost Teniendo Hive Mine O sea, con el cupón puedo llevarme muchas cosas Tienda Pactos No sé qué hacer, ¿eh? Debería ir a por el combo, chicos No, voy a caerme el cupón Voy a caerme el cupón O sea, Hive Mine con Compost Está de puta madre, ¿vale? Es un combo muy bueno A ver, es un combo bueno Ya está No muy bueno Bueno Pero creo que el cupón me permite Cupón me permite más cosas Hay algo en la tienda que me pueda llevar Me puede llevar un saco Bueno Bueno Bien Cojonudo Seis objetos No, cinco Cinco objetos en el primer piso La galleta Que es la polla Hive Mine Que es la hostia Pay to play No es gran cosa Porque ahora no tengo monedas Y no voy a poder entrar en las salas de abajo Del siguiente piso Las que estén cerradas con llave Pero bueno Conseguir una moneda me vale Está rota la galleta, ¿eh? Me encanta la cookie, tío Cookie en Joyer, ¿eh? Soy cookie en Joyer Oh, y me das daño ¡Qué piso, tío! Más guapo, ¿no? Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí ¡Qué piso más guapo! ¡Qué locura de primer piso! No ponte ahí Vale, pero así que puedo Glaucoma 5% de probabilidad De lanzar Lágrimas que aturden Y creo que el aturdimiento Del glaucoma Es para siempre Hasta que el enemigo muere, ¿eh? ¿Veis? Está aturdido para siempre El glaucoma Tendemos un poco Como a infravalorarlo ¿Veis? El aturdimiento es para siempre No sé si lo sabíais Supongo que sí Pero no está nada mal, tío Imagino yo que el 5% Escalará con suerte ¿O siempre es un 5%? Coño Jugué, casi me da, tío A ver, me atrevería a decir Que esta run Está ya un poco No haga nada Pero Que voy Estoy de puta madre Me atizo, ¿no? Vale, bien 12 corazones Bah, 12 corazones Es una castaña, tío Toma Toma Vale, ¿podría estar aquí En la sala secreta? ¡Negativo! Oye, ¿y el pedo Del tonto este Que hace aturde? No me ha dado Margen de esquiva Coño Supongo que la sala secreta Tiene que estar aquí, ¿no? Correcto Ahí Quería empujarla Soy malísimo Soy muy lento Espérate Voy a guardar el cupón Para Para el boss Vale, primero ¡Qué rico! ¡Oh! Roquita marcada Papi Una small rock Me vendría bien Tontitos estos Tontitos estos Bastante chorribos La verdad Dame un joker O algo así 12 corazones Doble joker Ocula rift Ocula rift A ver, no es que me encante El ocular rift Pero no es un malíten No es un malíten El ocular rift Tío, hay doble joker Qué pena no poder llevármelo Vale, 12 corazones Stars Vale, el ocular rift Sabéis cómo funciona, ¿no? Supongo que sí Creas un portal Que atrae a enemigos Y pick-ups Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está saliendo esta root? Madre mía Acabamos de empezar la partida Por favor Ay, Dios mío La sala súper secreta Estará abajo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Voy a la sala maldita, ¿vale? Y esto lo voy a reventar también Márbalos Pica la espalda, perdón Ya ¿Otra? ¿Otra sala de estas? Una Dos Tres bombas Consume esta sala Dos salas de estas consecutivas ¡Socorro! ¡Uy! Bueno, mira Podría haber habido Un crawlspace ¿No? ¿Verdad a ser la maldita? Sí ¡Y la sala súper secreta! ¡Verdad a ser la maldita! 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 Me piro Y la sala super secreta A ver, me puedo llevar esto Cojonudo Y me puedo llevar esto Habría estado bien que me diese la mitra, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay? La mitra no, el hábito, perdón Y la sala super secreta, pues yo imagino que está aquí Ahí va ¿Desde cuándo hay un corazón blanco en esta sala? Cosas extrañas acaban de acontecer Otro joker, qué pena me da Dejar una carta de joker ahí Me da una pena, tío Me da un dolor Por cierto, año nuevo 2022, estamos empezándolo Pero vamos a retomar Los mods creados por vosotros ¿Vale? Sabéis que en el canal de Discord Hay un canal llamado Crea tu mod, en el que nos dejáis ideas De, bueno, objetos Salas Bueno, salas creo que no Personajes Mecánicas Que tengáis vosotros en la cabeza Y que queráis convertir en un mod Falta un par de personas Del grupo de mods Por, digamos Volver a la normalidad Pero ya casi todos han vuelto Y la verdad que tenemos ganas De volver a crear mods Hechos por vosotros Hemos hecho hasta ahora Creo que cuatro o cinco Y vamos a seguir con ellos ¿Vale? Por si queréis entrar al Discord Lo tenéis en la descripción Y dejar vuestras ideas En el canal de De crear tu mod ¿Sabes? Si tenéis algo bastante guay En la cabeza Pues compartidlo No pasa nada ¿Vale? Que si es Blood Oh, uff Que si la idea es mala Pues lo peor que puede pasar Es que os meto un puto baneo Y fuera de mi servicio Vale, no hay nada ¡Eh! Vale, así Ay, pero si tengo la escalera Ni me acordaba que tenía la escalera ¿Soy imbécil? Soy imbécil Ya lo sé Bastante tonto Ese soy yo Vámonos Cantidad de 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 bombas que he gastado, ¿no? Ojo El Oculus Rift Lo que pega, tú Uh, el Chewit Pen Esto te permite disparar Una lágrima que ralentiza Como el Spider Bite Aunque creo que No tan poderoso, creo Eh... Sí ¡Ole! Ese Oculus Rift Poderoso, ¿no? Sala de Ángel, papi Tropicamide Muy bien Izquierda o derecha, gente Derecha ¡The Waffer! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Qué rico! The Waffer te asegura la run Prácticamente, eh Una run si vas lejos Quiero decir Más allá de útero En lugar de recibir Un hit entero Recibes la mitad También de los pinchos, eh Creo que de los pinchos En sala de sacrificio También recibes la mitad Por lo cual se puede forzar Lo que pasa es que Como tengo todo vida azul Me da un poco de pena perderla Eh... ¿Qué hay? Un Defined ¿Qué ha sido un Defined? Tesoro, secreto, secreto El error Vale Una llave, en serio Perdón Me da tipo Vale, pues voy a dejar El Defined para el final Ah, bueno No, 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 no No, no lo voy a utilizar Porque si me lanza Hacia el error No puedo recuperar el cupón Así que pasando, la verdad Buenas, Heria O sea, ha venido un cámara lenta Y me lo he comido igual Soy malísimo, tío Es que soy malísimo No sé por qué me veis Soy malísimo, tío Jugando a ese videojuego ¡Olé! Se me cargará el cupón Para la tienda Y poder llevarme el objeto Me gustaría, la verdad Sí Se me carga Se me carga Se me carga Se me carga aquí ¡Bien! ¡Qué rico, papito! Cuidado con el veneno Vale No darle tiempo a que escupa Toma, tonto Vale, perfecto Vámonos Tum, tum Pau Pau Ta, ta, ta Eh Cookie Enjoyer Y cupón Enjoyer También soy Bueno, me llevo esto Nine Volt Quicker Charge Puta madre ¿No? 215 va 215 monedas Me gusta el número Consideramos Joker Para el siguiente piso Vámonos Esto va bien, eh Tenemos que ir hacia abajo Pau Ey, que poco daño me ha dado 0.66 nada más Por dos corazones enteros Tengo Tengo un multiplicador De daño negativo Es posible que haya Que haya el personaje Mierda Rindown Es posible que el personaje Tenga multiplicadores negativos O positivos ¿Puede pasar eso con Eden? Es que también La grapadora Y creo que el anillo Me han dado menos daño De lo normal Eso puede pasar Quita en medio, coño Estupendo La manzana De Sodoma Me lo va a llevar Aunque esto me gusta mucho Tío No, no me la llevo Me la podría llevar Para Hive Mind ¿Sabes? Para convertir los Los Bien, pero Para convertir Los corazones rojos Que no puedo llevarme En moscas Y aprovecharlas Con Hive Mind ¿En qué piso estoy? ¿Estoy en Depths 2 ya? ¿Estos Depths 2, chicos? Sí, ¿no? Entiendo yo que sí Me lo llevo Me lo llevo 100% ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué diréis? Pues porque además Tengo The Waffer Por lo cual Las explosiones que me hagan Más adelante Me le quitarán medio corazón Y porque soy muy bueno Con este ítem Soy muy bueno ¿Qué cojones? ¿Puedo detonar las bombas Con el Tear Detonator? Eh Bueno Pues no deja Vale Sale del Ángel Enjoyer También Qué bueno soy Con las bombas No es por presumir Pero se me da bien Vale, espérate No voy a ir todavía He hecho Vale, sí He hecho la voz rush Nice Claro Y tiró bombas De diferentes formas Por la cookie Con efectos y demás ¿No? Qué roto, papi Pues nada La carta del Joker Me la conservaré Para Ah, espérate Que la puedo conservar Para ir Hacia abajo Si no me sale pacto Con el demonio Lo esfuerzo Con el Joker Bien, ¿no? Bueno Puedo forzar el pacto Con el demonio O el de Los Ángeles Prefiría el del demonio La verdad Para poder hacer La ruta de abajo Que no la he hecho aún Hice la ruta de arriba ¿Verdad? Sí Tengo que hacer La ruta de abajo ¿Sabes que sería muy sad Que me diesen Magic Munro En una de las setas Estas de aquí Que no puedes coger Al menos que vueles Oh, bueno Si crean puentes Las setas Vale Pues no hay puentes Ahí no puedo entrar Vale Ahí va Herier Cuidado Vale Sale secreta y tal Lo he buscado Podría estar aquí Pues nos marchamos Bebes Tenemos el Joker Que lo voy a guardar Ah, no estamos En Depth 2 todavía Hostia, pensaba que sí Missing Page Es que como pone Dos nada más Que no sé por qué Nunca me saldrá El nombre completo De la sala De la zona De hecho me extrañaba A mí que no fuese Que fuese Depth ¿Sabes? Me extrañaba un montón 0,17 me acaba de dar Yo tengo un Multiplicador Negativo De daño ¿No? Estoy convencido Para, 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 para Pam Vale, lo que debería ser Para asegurarme Bajar a Sheol Es hacer un pacto Con vida Con eso me lo aseguro 100% ¿Verdad? Con eso nos lo aseguramos Si podemos bajar a Sheol Y desbloquear cositas Porque la Polaroid Y el negativo No sé cuándo cojones Los voy a desbloquear Tío Creo que había que matar Cinco veces A Isaac Y a Y a Satan ¿Verdad? Me suena Tío Opa Como don geo Papi Speedball Bueno No es lo mejor del universo ¡Uy! Coño Que difícil es esto Bueno Por Dios Heria Es que tío Si me tengo que mover tanto Para esquivar ¿Cómo coño Voy a matar A las moscas De los huevos? No puedo Vale Joder Que difícil Me lo han puesto Buena Joder Ole ahí Me arrepentiré De tener Fetus No lo sé No quería romperlo Soy gilipollas Soy bastante gilipollas ¿Por qué me compro esos ítems? Pues para tenerlos ya desbloqueados ¿Sabes? Para tenerlos ya desbloqueados En el En la colección Y no llegaré a un futuro Y decir Hostia ¿Qué me falta? Mira ese ítem Que nunca lo recogí ¿Sabes? Si puedo comprármelo ahora Me lo compro Hostia Esta sala también es un puto infierno Me están reventando La vida Las cosas como son Está bien de HP Pero me están poniendo a caldo Temperance ¡Ay! No tengo corazones En ningún lado ¿No? Bueno Invócala ahí Temperance Vale Corazones Por favor Es que me gustaría poder conseguir Una vida extra Tío O unas cuantas Me vendría bastante bien Ay que por aquí no es Si por aquí ya terminé Vale Me piro ¿No? Joder ¡Epa! ¡Lisa! Casi me cae encima ¿Cómo me ha dado eso coño? ¡Ay la mano! Pues deberíamos hacer un pacto tío Ok Buenas aéreos Vale ¿Y aquí qué hay? Sad onion No 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 Y no Vale ¡Correcto! ¡Ay! El corazón no lo cogí No lo podía haber cogido Bueno Ahora tenemos asegurado El demonio Por lo cual ya tenemos asegurado Sheol ¿Vale? Para ir hacia abajo Me estoy arrepintiendo un poquito De las bombas ¿Eh? No te voy a engañar Buenas aéreos Un poquito No mucho Porque tengo de waffer Pero un poquito Si me estoy arrepintiendo Las cosas como son Blood clot Ah claro De los polupos estos Polipos ¿Cómo se llame? Te puede salir un blood clot Que lanzamiento más rico Vale Aquí puede haber algún corazoncito ¿Eh? No Un corazon azul Nada Tío Fuck this bitch Coño Vale Sale secreta ¿No? ¿No? ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? Aquí hay cositas ¿Eh? Aquí hay cositas Me gusta todo ¿Qué me das? Vale Deathcat está cojonudo Y me puedo llevar Me puedo llevar todo Y resucitar Pero claro Perder tanta vida Duele mucho ¿Eh? Vale Este no me lo voy a llevar ¿No? Volar y espíritu de la noche Volar y lágrimas espectrales No está del todo mal Lo único que perder tanta vida Me duele bastante O sea Todo es buenísimo Daño no me hace falta Yo creo Voy a llevar esto Yo creo que daño No me hace falta Dame corazones azules Por Dios Uno más que sea Vale Uno más que sea Tío Justice Hanged man Whip worm Monkey paw Venga Voy a cogerlos también por lo mismo ¿Eh? Por tenerlos desbloqueados No quería pincharme Lo siento Vale La otra la dejo ahí Por si puedo sacar más corazones Espérate ¿Qué me estaba llevando yo? Esto ya no me vale de mucho ¿No? Voy a llevarme esto La cerilla Monkey paw Monkey paw Que me puede salvar ¿Me puede meter alguna salvada? La La esta de mono Bien Otro corazóncito azul Gracias Joder La madre que me parió Me encerré yo solo Tío Vale Vale Bapapapapapapapapap Bien Uy, que rápido hemos llegado, ¿no? Sin equivocarnos en el camino ni nada Joder Madre que te parió Ah, está desbloqueado y life, coño Vale, podemos ir hacia arriba o hacia abajo Ah, ya podemos ir Deben intentar hash No, hash me va a partir la cara, eh, yo creo Ah, vale, que puedo moverme, claro, es verdad Eh, cotehal ya no vale para nada Y Gimpy... Bueno Ah, en serio, tío Eh, no voy a ir a hash, yo creo, ¿no? Hash es un poco locura Hash con esta build yo creo que es bastante locura, eh Así que vámonos para abajo Hagamos Sheol Y al menos tenemos esto desbloqueado, ¿no? Gerier, hijo Putas rocas de pincho, tío Como las odio Corazón azul, por favor Vale Algún día hablaremos de por qué esa bomba me rebotó Pero bueno Coño El Power Ranger Olé Olé Papar burra Posa No Cuidado con estos Qué miedo dan, coño Range down me da bastante igual Me sube el daño Ya Uh Qué salas, eh Me están tocando Dame un corazón Por favor, te lo pido La madre que te parió Asqueroso, gordo Perdón, eh Bien Uh Ah, que te la empujan la bomba Los cabrones ¿Te lo puedes creer? Vale Venga ya Pero cómo me está dando Las hitbox un poquito xd, eh Javier, no te mueras, eh Por favor, te lo pido, Javier Bien Desgraciadamente termina la runa aquí Pero desbloqueamos The Book of Secrets ¿Y solo eso? Bueno, pero está guapo, eh Cookie Enjoyer Y Fetus Enjoyer Bueno, yo creo que tiene más sentido Fetus Enjoyer, ¿no? Para el título de De este vídeo En fin Una cosita más que hacer Perdón Una cosita menos que hacer Y hay que matar a Satan Unas cuantas veces más, eh Para ir desbloqueando el negativo Y la Polaroid Es lo que nos hace falta Negativo Polaroid Para poder hacer chest O dark run Y haciendo chest o dark run Desbloqueamos los ángeles Con los ángeles sacamos las llaves Con las llaves matamos a Mega Satan Y matando a Mega Satan Tenemos más oportunidades de ir A Void ¿Vale? Y ya me imagino que también empezaremos Con la ruta alternativa Para matar a Mother Con algún personaje Tengo que hacer Grit Quizá fuera de cámara Para ir llenando La máquina Y desbloquear las cosas De The Lost Sobre todo el Holy Mantle Porque sin Holy Mantle Va a ser horrible Y nada más Espero que os haya gustado el episodio Regolad ver los dos vídeos anteriores Y vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que Youtube Los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!